Muy bien, 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 excelente, miremos si no encuentras, que es lo que dice, fíjate, eh, no te digo que el doble, pero, no, nada que ver porque tiene todo el abdomen, muy bien, excelente, es hermoso, es una regla mía, es una regla mía, ah, y acá se ven, mire, si ven acá bien, si ven acá bien, fíjense que no se trae, si ven acá bien, ahí se le ponen guardado, lo ven, se le ponen acopiado, lo ponen guardado, lo ponen guardado, lo ponen guardado, y acá se ponen a pasar ahí, es foley, bueno, y ahora cuando vamos con un tema de la mano, no sabemos que el de los hombres, ahora tengo un poco de miedo, se me enseña de que se enferme, no hay que esté como ala onda, que no tiene un pedido ni nada, pero, claro, no, no pasa nada, ya estoy con una, una gran previsión,